En 2021, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Flip 3 tuvieron un éxito considerable. Ahora bien, de esto han pasado dos años y en aquella época, Samsung era de las pocas marcas que apostaban por los smartphones plegables. En la actualidad, Samsung ya no es la única que está lanzando smartphones plegables. Prácticamente todas las marcas de smartphones se han sumado a la fiebre de los smartphones plegables, entre ellos Huawei, Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo, Vivo, Tecno, OnePlus, etc. Incluso la misma Google ha lanzado su smartphone plegable, el Pixel Fold, y está teniendo un éxito bastante considerable en Estados Unidos. Pues bien, parece que todo lo que te he narrado no le preocupa a Samsung. Luego de sus exitosos Z Flip 3 y Z Fold 3, la marca lanzó el Z Fold 4 y Z Flip 4, que llegaron con unas mejoras bastante discretas, siendo su principal atractivo la actualización en el procesador y este año el fabricante surcoreano sigue confiando en la fidelidad de sus clientes, ya que acaba de presentar el Z Fold 5 y Z Flip 5, un par de plegables que dan el salto al procesador más poderoso actualmente, el Snapdragon 8 generación 2. Quisiera decirte que hay muchas características nuevas o un nuevo rediseño, pero la gran realidad es que no. Samsung repite muchas características en estos nuevos plegables, empezando por el diseño. Ambos vienen con un cuerpo de lujo hecho en aluminio y su cristal que tanto gusta en los plegables de la marca. De hecho, debo decirte que el Z Fold 5 es casi indistinguible a la versión del año pasado, salvo por la posición del flash LED, que es lo único que ha cambiado. El Z Flip 5 sí se renueva en un nuevo rediseño, con una mejora muy radical en la pantalla externa y que les ha puesto la muestra Motorola con los Moto Raz 40 Ultra. En el Galaxy Z Fold 5 es un equipo compacto que es 2.4 milímetros más delgado que el Z Fold 4 al estar plegado en 13.4 milímetros. Sin embargo, sigue siendo bastante más robusto que otros plegables del mercado como el Honor Magic V2 que tiene 9.9 milímetros, el Mate X3 de Huawei que tiene 11 milímetros y el Xiaomi Mix Fold que tiene 11.2 milímetros. Además, en cuanto display, repite el mismo panel AMOLED interno de 7.6 pulgadas y un externo de 6.2 pulgadas, con la misma resolución y tasa de refresco de 120 Hz. La única mejora aquí es que la pantalla plegable ahora es un 30% más brillante, es decir, 1750 nits, y la externa ahora puede adoptar una nueva frecuencia de actualización. Con la llegada al mercado del Google Pixel Fold, que se ha convertido en el plegable con la mejor cámara del mundo, se esperaba que Samsung actualizara y mejorara la cámara del Z Fold 5, pero esto no ha sido así. Este smartphone tiene la misma triple cámara trasera de 50 más 12 más 10 megapíxeles y un sensor selfie de 10 megapíxeles en la externa y 4 megapíxeles en la cámara oculta debajo del display. Igualmente pasa en la batería, ocupan la misma de 4.400 miliamperios, con carga rápida de 25 watts por cable y tiene también carga inalámbrica e inversa. Así que como puedes ver, en el Z Fold son cambios, la verdad, bastante pequeños. No hay un cambio real con la generación pasada. En cuanto al Z Flip 5, el cambio más importante es que incorpora el Snapdragon 8 Generación 2, el procesador más potente de 2023. En su capa de personalización, OneWi 5.1.1 basada en Android 13, que es la que mejor se adapta a la multitarea en los displays grandes que Samsung ha garantizado con 4 años de actualizaciones de sistema y 5 años de parche de seguridad. Si no fuera por la pantalla externa y el procesador, el Z Flip 5 es una copia calcada de la versión del año pasado. Y es que al igual que el Z Flip 5, este smartphone dio el salto al Snapdragon 8 Generación 2, convirtiéndose así en el plegable tipo concha más potente que hay en el mercado. Y aunque despunta de la competencia en términos de potencia, Samsung ha claubicado ante sus rivales, copiando definitivamente la pantalla externa más grande que ofrecen los smartphones como el Moto Raz 40 Ultra, el Vivo X Flip y el Find N2 Flip. Así, tenemos que la pantalla externa deja de ser de 1.9 pulgadas para adoptar un panel AMOLED de 3.4 pulgadas, que es más funcional y más cómodo. De hecho, Samsung anunció que WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, ya es compatible en esta pantalla. El resto de sus características, pantalla interna, cámara, autonomía y conectividad, son exactamente iguales al Z Flip 4 del año pasado. Las únicas novedades restantes estarán en el sistema operativo, que es más nuevo, basado en Android 13. Algunas mejoras para el software de cámara y los cuatro años de actualizaciones de sistema. El Z Fold 5 ya está a la venta y se puede comprar en tiendas minoristas como Amazon en tres colores, Cream, Ice Blue y Phantom Black, y se vende en dos versiones. Además, en la web oficial de Samsung está disponible una versión exclusiva de un terabyte de almacenamiento interno y dos colores que solamente se pueden comprar en su página, el grey y el blue. Los precios son los siguientes, Z Fold de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno, $1,900. Z Fold 5 de 12 de RAM y 512 de almacenamiento interno, $250. Z Fold de 12 de RAM y 1 terabyte de almacenamiento interno, $2,300. Por su parte, el Z Flip 5 también se puede comprar desde ya en Amazon en cuatro colores disponibles, Mint, Cream, Lavander y Graphite, y hay dos versiones de almacenamiento. Además, existen cuatro colores adicionales que son exclusivos en la web de Samsung, grey, blue, green y yellow. Los precios son los siguientes, Z Flip 5 con 8 de RAM y 256 de almacenamiento interno te costará $1,250. Z Flip 5 con 8 de RAM y 512 de almacenamiento interno te costará $1,350. A ti que te ha parecido el Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!